El Gato de Amor 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 Y a nadie de los pastores Regalos vendrán Padrita Si Madrid Los juguetes les darán toco, toco, toco toco, toco toco, toco toco, toco, toco Si vengan a mirar, ahí a los amigos que nos visualizan Muy pronto ahí estaremos de vista 10 años y que salen con un hijo A mí siempre cambie de Navidad La luna de las hojas, la teína testará La luna de las noches buenas, ya ni yo alcanzará Luzas que desde el cielo, a ti yo alcanzará Me gusta, no te acerquense a cantar Me gusta, ¿dónde vamos a brillar? Nadie de los pastores regalo letras Madrinas y madridos juguetes de alas 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 Y se para play El valioso número uno Lo más bailado A la palquita que está bailando En la pista de party Venimos Música Música Ven a gozar conmigo Moviendo la cintura Música Música Mátale mi gordita Música Ven a bailar conmigo Música Con los inseparables Música 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 ¡Y sabroso! ¡Y sabroso! ¡Y sabroso! ¡Y sabroso! ¡Ven a gozar conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!